¿Qué es Juan Pablo Cantor? Y tejía, y tejía, y tejía, y concentrada en su labor de construir su telaraña. Mientras tanto, en lo alto de un árbol estaba un gavilán observando a la telaraña mientras trabajaba. Y la seguía dejando que tejiera, y tejiera, y tejiera. Más o menos, si hay siete horas, duró la araña construyendo su gran telaraña, la mejor que había hecho. Y cuando el gavilán vio que la araña terminó su telaraña, se quedó mirándola, levantó las alas, sacó las garras, y pasó corriendo, volando por encima de la telaraña, y ¡juácate! Y se la llevó con las garras y la destruyó completamente. Esa misma noche estaba el gavilán en el bar de los gavilanes, y les decía a sus compañeros gavilanes, ¿sí supo, no? Y ellos decían, ¿qué pasó, hermano? Esta mañana vi una araña ya trabajando, trabajando, haciendo una telaraña así grandísima, le quedó súper bonita, y cuando vi que terminó, me lancé en pica y con las garras la destruí completamente. Y los gavilanes lo aplaudieron. Y mientras tanto, estaba la araña en el bar de las arañas, y les dijo a las arañas, ¿sí supo, no? Y ellas dijeron, ¿qué pasó? Esta mañana casi, casi, cazó un gavilán. Gracias. 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 Gracias.